Viajera, que vas de puerta en puerta, buscando quien te quiera. Viajera, flor machita y desdichada, que has perdido tu belleza sin dejar la primavera. Viajera, hoy reflejas en tu rostro huellas de un triste pasado por vivir a tu manera. Viajera, entregándole a cualquiera tus caricias pasajeras sin sentir ningún amor. Viajera, hoy te miro con gran pena, te acompaña por doquiera el beso de un gran dolor. Ni la sombra te parece, de lo que fuiste en tus días, hoy te tengo compasión, oígame mi amor. Viajera, hoy siento por ti gran pena. Flor machita y desdichada, que has perdido tu belleza. Viajera, hoy siento por ti gran pena. Cada vez que yo te miro, qué pena me da mirarte mi nena. Viajera, hoy siento por ti gran pena. Sufrimiento y soledad en tu vida, sí, eso es lo que te espera. Viajera, hoy siento por ti gran pena. Entregándole a cualquiera tus caricias, vida pasajera. Viajera, hoy siento por ti gran pena. Expreso mi compasión por tu condición, y ya no te quiero viajera y gran pena. Viajera, hoy siento por ti gran pena. No me busques, no me busques mi china, porque ya he contigo y no quiero ir a la gran pena. Viajera, hoy siento por ti gran pena. Jugar como no. Viajera, hoy siento por ti gran pena. Ay, recuerda lo que te decía, mira, mira, viajera. Viajera, hoy siento por ti gran pena. No te quiero, y no te quiero, y no te quiero, y no te quiero a mi lado. Y tú lo sabes bien, mi mamá. Viajera, hoy siento por ti gran pena. Y aquí termina la historia, mami, de una... Viajera.